Estamos ubicados en la parte superior de la torre Pablo Neruda 2828, lugar donde se encuentra el nuevo restaurante japonés Bombona. Bienvenidos a Lifestyle México. Lifestyle México Lifestyle México Lifestyle México Lifestyle México ¿Qué honor estar nuevamente aquí contigo? De verdad me da mucho gusto. Es un placer para mí volverte a ver y ver todo esto increíble que has hecho nuevamente. ¿Lo lograste? ¿Cómo te sientes? Es un honor. Para mí, verdaderamente, como siempre, tú sabes, cada uno de los trabajos que se hacen, subordinaciones especializadas, pues estamos muy contentos y muy emocionados por una vez más encontrarnos en otra plataforma importante, que en este caso es un edificio inteligente, donde hay servicios, servicios de departamentos, de restaurantes, hay centros comerciales, hay locales comerciales inclusive, y bueno, en esta ocasión estamos tratando de dar un enfoque al usuario, a darle una forma de darle un estilo de vida. Y platícame, ¿qué te inspiraste? O sea, aparte de que siempre traes arte, arquitectura, hoteles, o sea, ¿qué te inspiró para hacer este lugar? Pues es muy estilo japonés aquí en Guadalajara y quedó increíble. Bueno, la petición de los dueños es un tema asiático y en alguna ocasión, en un viaje a Asia, ellos pusieron en una bandeja qué es el tema que pudiera funcionar más para dar una experiencia en el estilo de vida. Y yo les dije que el trabajo del eclecticismo en ambientes y atmósferas es muy interesante, sobre todo combinarlo porque en esta ocasión, Carlita, estamos trabajando lo que es el estado del ánimo, la colorimetría, la sensación del color, la forma, y ponemos en curso el olfato, el tacto, todos los cinco sentidos que tenemos para que de alguna forma nos transporte a donde queremos estar degustando un platillo, ¿no? Que en este caso es la comida japonesa, ¿no? La comida japonesa tradicional. Oye, Ricardo, y platícame un poquito más de todos tus proyectos, lifestyle, que saben que ha sido una maravilla, o sea, esto es una de las grandes cosas que me ha tocado ver que creas, o sea, con toda tu arte, tu pasión, porque realmente le metes pasión, inspiración, esos cinco sentidos se transmiten en cada lugar que me ha tocado el honor, visitar, ver cada detalle. ¿En qué es lo que te inspira para lograr esto? Yo, desde muy pequeño, me incliné mucho por las artes y la ayuda de mi madre, que en paz descanse. Estaba yo mucho afine por el gusto de la cinematografía, de la danza, del teatro, y siempre me agradó mucho la dinámica de lo que es el arte aplicado en la arquitectura. Salí de arquitecto, pero me incliné mucho en las tendencias del arte aplicado en la forma, el color, y siempre que me dan una obra o un proyecto, trato de enfocarme a cómo va a funcionar. Primero la funcionalidad y después la estética. Cuántas personas, el AFORE, de qué forma va a operar, alguna membrana desde la cocina, los baños, como en esta barra que está en atención para nueve personas. Y la forma de atención en esta barra es precisamente para atender una corrida muy personalizada, donde es un viaje increíble de sabores. Y al mismo tiempo estamos tratando de enganar, no saben, con los colores, con la magia del misticismo. Y ese es más que nada el enfoque de cada trabajo, ya sea una casa, un penthouse, una boda, que tú también ya has estado presente en esos eventos, los restaurantes. Y creo que la dinámica es siempre el estilo, pero llevarlo de forma versátil. El estilo de vida lo llevamos todos, en el vestir, en el comer, en el lugar a donde vamos, o donde vamos inclusive con nuestra familia, con nuestros hijos, al mar, a la playa. Siempre está ahí esa parte. Y la decodificación que siempre manejo yo es esto, es personalizar el proyecto de una forma que participe. Fíjate, ahorita recordé una plática que tuvimos, donde me comentabas que parte de tu misión de cada proyecto que tienes es eso, crearle tu identidad, trascender, transformar, darle tu toque, que llegues a ese lugar y digas, este tiene el toque de Ricardo, alguien más, ¿no? Sí. Y entonces, felicidades, lo logras siempre, estoy impactada. No, muchas gracias. Para mí es un placer y sobre todo, pues siempre estoy enfocándome a la calidad de vida en el espacio arquitectónico. Ya lo han visto en ejercicios de departamentos. No es lo mismo una residencia porque tratamos de hacer en un espacio que no te canse, que sea un ambiente muy sobrio, muy contemporáneo. En un restaurante como este es muy diferente porque se trata de ser un envolvente, una sensación, una percepción, un viaje inclusive místico, en donde nos transporte al placer, tanto de la comida como de donde estamos, en la percepción espacial. Sí, te lo juro, yo aquí me siento en otra parte de Guadalajara, ¿no? Está increíble el concepto, te sientes de verdad que llegas, o sea, todo, cada detalle, cada cosita. Sí, de hecho, toda la descripción del arte desde la barra, desde los símbolos que estamos manejando, si tú te fijas en la parte de abajo, de donde viene siendo la barra, son transcripciones, inclusive en las lámparas, en los candelabros. El manejo de la forma, todo viene de precisamente un código, de simbología, de geometría y colorimetría. Acuérdate la sensación del color, hay colores que te producen hambre. Estamos manejando aquí el ámbar, el ámbar te activa la circulación de la sangre, te aumenta el optimismo inclusive y te produce el placer del hambre. Entonces, la magia del color, si tú lo contrastas con la piedra, con el metal, con el, con este, inclusive con la madera, juegas con la energía, como en el Feng Shui, de varios elementos, ¿no? Por ejemplo, la piedra tiene una energía, la madera tiene otra, el metal mismo que está aplicado, entonces es un balance de equilibrio en ciertas zonas. Para armonizar en la mente. Armonizar tu energía también, desde que tú tienes, desde que tú llegas al lugar, desde que te enfocas a tu, a tu atención. No, y se, y se transmite y se siente esa energía. Por eso el, 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 el estilo de vida que estamos enfocando en este nuevo documento, viene una, una aventura inmersa, realmente muy grande, en donde viene proyectos de playa, proyectos de casa y entre otros. Bueno, Ricardo, qué increíble está esa puerta. A ver, ¿nos puedes platicar un poquito el carácter de, de todo este concepto que creaste? Sí, mira, es un estilo asiático, que estamos manejando lo que es el manejo de la forma en celosías de fibra de vidrio, acabado como si fuera aluminio fundido. Y el proyecto iluminación cambia de acuerdo a, a la colorimetría que queremos manejar, ¿no? Si es rojo, si es blanco. Y aparte los botones que estamos manejando es un carácter asiático, que estamos haciendo una mezcla de lo, del pasado al presente, Ricardo. Es decir, el, el, el futuro, lo moderno, con lo asiático del pasado. La combinación, la fusión, la combinación ecléctica de, 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 de la fusión. Y aparte, bueno, la sensación de la iluminación es muy interesante porque va cambiando de, de colores o podemos fragmentarlo a un color que estemos de acuerdo al estado de ánimo. Si queremos el blanco, si queremos el azul, ese es muy, el azul aqua. Y podemos también jugar con la sincronización de tiempos, que la sincronización de tiempos, de acuerdo a, tú puedes estar platicando y en su momento dado se convierte el matiz en un azul o en un aqua o en un azul, en un blanco. Y hay un segundo proyecto de hacer una terraza. Si seguimos caminando por acá, la terraza va a ser una segunda parte. Pues seguimos aquí, que increíble, ya vino el chef, nos trajo un platillo delicioso, ¿verdad Ricardo? Así es, riquísimo. Ahorita les vamos a platicar un poquito más del concepto. Entonces, yo tengo la gran duda Ricardo, de, para ti que tan importante es el estilo de vida, que mensaje dejan nosotros como seres humanos, combinar esto, arte, con algo arquitectónico, perdón, con lo espiritual, con la energía. Claro, muy importante. Todo eso, dime tú, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo lo logras? ¿Y por qué crees que es tan importante? Es muy importante el estilo de vida en cada uno de nosotros, porque todos tenemos una forma de ser, muy en el fondo, hay que hacer una decodificación, por supuesto, porque tenemos preferencias, tenemos una cultura, una tradición, y de esa forma hay que tratar de encontrarnos. Por ejemplo, tú puedes ser una persona contemporánea, moderna, no sabemos, hay que decodificar. Claro. Y qué espacio, si tienes tu espacio en tu casa y quieres hacer un armonizar, hay que ver qué colores son los que más te sientes mejor, y en base a eso, el manejo de qué tipo de muebles, si es clásico, si es moderno. Entonces, vamos asentando muy bien y aterrizando el esquema, al igual que en un restaurante, en este caso, estamos tratando de enfocarnos al estilo asiático, en donde entra la forma del arte culinario en Japón. Sí, que te transportes, ¿no? Que te transporte ese momento. Fíjate que yo sí comulgo mucho con esa teoría de que, ahorita que hablábamos tu casa, creo que tu casa es como tu templo, ¿no? Y entonces, si tú estás a gusto en tu casa, si te sientes contento, pues es tu parte donde te recargas de energía. ¿Qué tan importante es que sea así bonito, que se vea espectacular el diseño, todo, pero también que tenga una armonía en los colores, en el ambiente? Y algo que se me hace muy interesante, que lo logras siempre, es crear esa armonía. Muchas gracias. Estás muy conectado con el diseño, con el estilo de vida, pero con esa parte espiritual. Espiritual, verdad. Y es muy increíble. No, muchas gracias. Y yo desde muy joven a temprana edad, comenzando en la pintura, porque yo pintaba mucho cuadros, y luego me fui a escadas grandes, en las escadas de murales, bóvedas, pero le encontré también en el manejo de la forma, en la escultura. Cuando salí de arquitecto, me metí también a la cuestión de la construcción, y encontré ya un envolve, ¿no? Un todo, una llave en mano, global. Entonces ya hago que todo eso se aterrice en las necesidades, primero, particulares, lo generales, así como funcionales y estéticas. Y hago que funcione el proyecto de una manera muy armonizada. Bueno, y platícame un poquito más de aquí, del restaurante, dónde está ubicado, el nombre, sabemos que hoy es la inauguración. Así es. Entonces, ¿qué expectativas tienes esta noche? Tengo mucha gente importante que nos visita esta noche, y obviamente estoy nervioso. Todos los comentarios, por la reacción de las personas. Espero que sea muy grato. Entonces esperamos, gente, que estamos abiertos a recibir tanto críticas del chef como de nosotros, del arquitecto. Pero estamos abiertos porque de esa es la única forma de crecer, ¿no? De recibir críticas constructivas para mejorar siempre. Y creo que han sido favorables hasta el momento. Y bueno, qué mejor que estés con nosotros compartiendo esta noche. Es un placer. Vamos a hacer al ratito un recorrido en los exteriores, también para que tengan las personas, tengan ese viaje, tanto de exteriores como de interiores. Y hay unas imágenes aireales de la torre, donde podemos apreciar en qué punto está este proyecto ubicado. ¡Guau! Pues muchísimas gracias, Ricardo. Fue un honor para mí, de verdad, como siempre estar contigo compartiendo estos momentos, que me hagas cómplice de tus proyectos. Para mí, de verdad, es un halago que pienses en mí para entrevistarte. Me platiques. Aprendo mucho de ti. Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran arquitecto. Y una verdadera amiga. Amigo. Por eso te andamos buscando siempre. Sí, gracias. Nos sentimos muy bien contigo. Muchas gracias. Es un honor, de verdad. El lugar está increíble, súper recomendable. Se siente la magia que creaste aquí, como en cada cosa que haces, hoteles, bodas, restaurantes, casas. Todo lo que haces tiene tu toque muy especial y por eso te felicito. Muchas gracias, Carlita. Vamos a estar en varios proyectos y esperemos seguir con cada uno de estos, dando lo mejor de lo mejor. Pues mucho éxito. Te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto, como siempre lo logras. Claro que sí. Lo lograste. Y la mejor de las vibras. Conozcan estilo de vida con Ricardo Almeida. De verdad, increíble lo que hace. Hace magia pura. Un placer, Carlita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.